Así, bueno, estábamos aprovechando una plaza recreativa que es un evento que realizamos todos los años en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social y de Asuntos Institucionales donde nos acercamos a las familias, compartimos golosinas, sorteos de tables, de bicicletas y también se les regala plantines, esperanza ahora en primavera a las mamás y bueno, se comparte una hermosa tarde y en este caso en especial también con nuevos juegos en este parque. Claro, juegos que además similares se han emplazado en Villa Moyano. Sí, es así, el día viernes se hizo un trabajo en Villa Moyano con columnas, con bancos y demás. Bueno, en este barrio le tocó estos dos juegos importantes que también lo tiene la plazoleta de Villa Moyano que es un juego polifunción como el que tenemos a nuestras espaldas y también una hamaca integradora la cual la pueden usar todos los niños y también se le puede hacer uso con sillas de ruedas que es lo que estamos tratando de llegar en los parques donde vamos remodelando también integrando a todos. ¿Qué barrio seguiría? ¿Porque se ponen celosos los centros vecinales? No, no hay que prometer, a ver, ¿por qué? Porque bueno, de acuerdo a los recursos que vamos teniendo vamos tratando de hacer las inversiones necesarias en algunos casos vamos haciendo el ahorro, el gran trabajo que se hace de la Secretaría de Desarrollo Urbano de hacer juegos reciclando algunos y bueno y en otros casos, bueno, ya las demandas necesitan de estos otros juegos que bueno, que eso no lo podemos fabricar nosotros y tenemos carceles, inversión y demás, pero si vamos a tratar de llegar y no hablemos de barrios sino hablemos de sectores por lo menos lleguemos a todos los sectores de la ciudad porque bueno, en muchos lados tenemos pequeños barrios que están juntos y bueno, poner dos parques a menos de una cuadra muchas veces por ahí no tiene sentido bueno, ojalá lo pudiéramos hacer, digo, no tiene sentido en cuestión del dinero hay que ver las propiedades y demás y lo mismo pasa con los dispensarios yo pongo siempre el ejemplo del SIC que tenemos en Barrio de San Martín ese SIC tiene hasta laboratorio de agua tiene el segundo hospital se hace muchísimos estudios que maneja el área de salud y demás como vos lo dices, el segundo hospital entonces por ahí nos dicen de los barrios vecinos que están a dos cuadras ¿por qué no tenemos un dispensario? y porque tienen casi un hospital pegado al lugar entonces bueno, esa es la forma de ir trabajando en lo que hace a parques y además vos me hiciste una pregunta, ¿cuál es? bueno, ya vamos a ver por dónde avanzamos sí te puedo decir que tenemos el área saludable que los gimnasios ya un poco para los más grandes que se está terminando en la intersección de cuatro barrios que Barrio Paz, Villa Moyano, San Martín y Obra Sanitaria luego vamos a ir a la orilla de la Suta ya para el sector oeste otra área saludable para que sea una buena vista de la ciudad pero también todos los barrios que son Moreo, Yo, Juan, Elía, Cello del Sol, Eugenio Marto y demás también tenemos ya programado en otro sector pero estamos viendo también el tema de la papelería del terreno y también en Plaza Bustamante como lo habíamos hablado en algún momento y bueno, así vamos a ir avanzando por supuesto de este lado, también del sector oeste de la ciudad tenemos que hacer un área saludable ya vamos a ver en qué lugar la vamos a construir pero nos gusta ir hablando como seres estos juegos nosotros no prometimos, no dijimos nada Villa Moyano, se enteraron los niños el día que estuvieron puestos los juegos como ha sido acá tratamos de no generar expectativas que muchas veces después no se pueden cumplir ahora queda para los papás instar a los chicos que lo cuiden porque esto significa una inversión importante si, más allá que son juegos digamos antibándalos de gran calidad lo hemos visto con lo que ha sido lo del área saludable pero igual si no se cuida el tiempo hace menos así que esperemos que que las familias del barrio puedan colaborar en el cuidado de los mismos así nos decía la subsecretaria de Desarrollo Social que se cubrieron las 20 bueno, del programa Vivienda Semilla los 20 espacios asignados de Anfunes si, se hizo público el llamado lo hicimos público porque bueno porque podía haber más solicitantes y bueno, la idea era que si había más solicitantes hacer un sorteo igual ha alcanzado casi con los justos porque esto terminaba el miércoles pasado el miércoles pasado no estaban los 20 así que siguió haciendo publicidad y demás y bueno, ya se han cubierto los cupos muchas gracias gracias a ustedes